Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Esto es lo que opinaba en 2011 Alessandro Lecchio sobre la maternidad subrogada, es vender a un hijo. Buceamos en la hemeroteca de Telecinco para recordar el momento y qué fue lo que pensaba por aquel entonces. Corría el año 2011 cuando Alessandro Lecchio daba su opinión, sobre la recién estrenada paternidad del cantante Miguel Bosé, yo veo una hipocresía que los mismos que aplauden a las madres de alquiler, luego se escandalizan cuando una madre vende a su hijo, para mí las dos cosas son lo mismo, renunciar a tu hijo por dinero. Incluso llegaba a calificar a las madres de alquiler como incubadoras de hijos. Año 2011, Alessandro Lecchio da su opinión acerca de la paternidad de Miguel Bosé. Ahora, yo veo una hipocresía que los mismos que aplauden a las madres de alquiler, luego se escandalicen cuando una madre vende a su hijo, yo, cuando una madre vende a su hijo, para mí las dos cosas son lo mismo. ¿Qué hay que vencer? Para mí es lo mismo, renunciar a tu hijo a cambio de dinero. Año 2017, el conde Lecchio vuelve a la carga, critica que en su día Cristiano Ronaldo tuviese hijos por gestación surrogada. Tener hijos de vientre de alquiler no es un proceso normal, y no lo digo por el que los vende, lo digo por el que los compra, lo digo por el que los vende, pero no me creo que no se cree un vínculo entre esa madre que está gestando. De hecho, Joaquín Pratt en el plató de Ya es mediodía ha recordado que los expertos hablan de una segregación de oxitocina que si podría unir de alguna manera a la madre gestante y al recién nacido. Incluso, existe la posibilidad de que la madre gestante tenga una depresión posterior por el alejamiento físico de su bebé. Vehemente como siempre, el colaborador del programa de Ana Rosa se mostró muy crítico con esta práctica, y dijo todo lo que pensaba sobre este tema. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, y activa la campanita para futuros vídeos, dame un buen like en apoyo al canal, y muchas gracias por estar ahí.